Salud López, ven por acá andamos grabando Esa canción que va por nombre 18 libras Por acá anda el grupo Los del Sausal, Máxima Elegancia Y sus servidores, los del Ranchito Y dice más o menos así Cristales en mi troca bien polarizados Pa' que no vean por dentro el negocio que cargó Arriba de mi troca y muy poco me bajo Mi radio y mi celular se la pasan sonando Mi madre preguntó por qué tanto dinero Esta casa es humilde pues como les he hecho Sonriente le dije mi trabajo es ser hecho Si supiera mi madre por eso no duermo Como siempre lo quise en ojos en exceso Rolé siempre la mano pa' no perder tiempo Mi padre me dijo en este mundo el respeto Solo tienes que hallar la forma de obtenernos Y que suene la máxima elegancia compadre Primero del Ranchito Todo empezó con 18 libras de queso Vendí todo y mis pacas ya fueron creciendo La gente desde arriba la manda completo A repartir harina yo soy el discreto Ya me voy y me despido y les dejo un consejo Aunque apague la lumbre va a seguir ardiendo Si hoy me tumban mañana otro recibe el puesto Ponganse bien las pilas que el león anda suelto Y que no cerra que ese bajo compra roberto Y que no cerra que ese bajo compra roberto